Muy buenas tardes, aquí su servidora Mariana González Faredes. Estoy aquí para explicarles sobre qué es el valor de la familia. La unión de la familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión que hay en ellos. La definición es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. Hijos o descendencia, conjunto de personas que tienen alguna condición, opinión o tendencia común. La etimología, de latín familia. Podemos ver el antivalor de familia que es desunión. La desunión es la separación, división, dispersión, desconexión, desvinculación, ruptura, aislamiento, alejamiento, desprendimiento. Es la oposición de opiniones y falta de armonía entre personas, grupos o cosas. En el abuso del valor podemos ver que es la desunión familiar, que es el rompimiento de la unidad familiar, lo que significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes. Lamentablemente existen un gran número de factores para que los padres de familia y la misma familia se desintegren, tales como la migración a la ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre muchos otros factores. Los antecedentes Como número uno, tenemos el divorcio de Napoleón Bonaparte y Josefina. Como número dos, hay la ley de divorcio de 1903, hecha por el político francés Alfred Nacket, de 1884 a 1916. Les voy a hablar sobre el primer antecedente, que habla sobre el divorcio de Napoleón Bonaparte y Josefina. Este matrimonio era algo infeliz. Primero inició la historia en 1795 cuando Bonaparte conoció a Josefina, a la que ésta iba a ser su esposa. Después, la relación tuvo muchos problemas, ya que influían demasiados chismes de que ambos tenían amantes. Todo eso terminó con un divorcio en el imperio francés. El segundo antecedente, marcado como la ley de divorcio de 1903, hecha por el político francés Alfred Nacket, de 1834 a 1916. Esta ley estableció el divorcio por consentimiento mutuo, por incompatibilidad de carácteres. O sea que ésta fue hecha para que la pareja, tanto como el hombre para la mujer, estuvieran de acuerdo por una incompatibilidad de opiniones y saberes. Esta ley provocó una gran disrupción en el magisterio, ya que modificó las reglas sobre el matrimonio. Estas leyes fueron muy importantes para todo el mundo. Bueno, en los precursores, que son personas de las primeras que conocieron este valor, que fueron las primeras que practicaron. Como número uno, tenemos la familia Fugger, que fue en el siglo XV. Como número dos, tenemos Adán y Eva, que fueron los primeros seres en la Tierra, conocidos como los primeros creadores. Estos términos fueron los primeros precursores que conocieron el término del valor familiar. Una de las primeras familias más importantes fue la familia Fugger, ya que ésta fue de las que más influyeron en el Renacimiento. En el siglo XX, se produjeron en Europa una serie de fenómenos económicos que dieron resultado a la aparición de fortunas capaces de influir de modo efectivo en los rumbos sociales y políticos de las naciones. En el caso más notorio, es el de la familia alemana Fugger, en la ciudad de Habsburgo, desde mediados del siglo XIV y dedicados inicialmente al negocio textil. Esta familia fue de las que más destacó y de los primeros precursores en la historia. En el segundo precursor está Adán y Eva, que fueron los primeros seres en la Tierra, conocidos como los primeros creadores. El episodio protagonizados por Caín y Abel, que fue la primera familia de la historia, pero a lo que dice literalmente es que hubo una serie de descendientes, pero en ciencia y científicamente Adán y Eva fueron los primeros seres, que fueron los que crearon este término y practicaron y desarrollaron este valor de la familia. Las características principales como número uno es el apoyo y la confianza, como número dos el respeto, como número tres el autoestima y como número cuatro el diálogo. Estas características influyen mucho para desarrollar y practicar correctamente el valor de la familia. La primera característica que es el apoyo y la confianza. Estas son las bases del valor de la familia, ya que sin la confianza no nos podemos enfrentar ante la sociedad y no nos podemos expresar libremente. Como número dos está el respeto, que esta es una de las funciones que más se lleva a cabo en esta unión, ya que todos los integrantes practican este valor. Como característica número tres está la autoestima, que en las familias que se forman y desarrollan con una autoestima sana, la forma de funcionamiento de sus miembros tiene características particulares. Como característica número cuatro que es el diálogo, que esta es a través de los padres e hijos, para que se conozcan mejor y se conozcan sobre todo sus respectivas opiniones y su capacidad de hablar, sus sentimientos y también expresar la información obtenida. Esta para que trasciendan y vivan en una convivencia más sana y desarrollen este valor perfectamente. Su clasificación está como una familia nuclear, una familia extensa, una familia monoparental y una familia homoparental, que vamos a explicar más adelante cada tipo de clasificación. En los tipos, como número uno está la familia rígida. Esta explica que tiene una dificultad en asumir los cambios de los hijos e hijas. Los padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. Los hijos son sometidos por la rigidez de sus padres, sino permanentemente autoritarios. En el número dos está la familia sobreprotectora. Esta familia son los padres que tienen una preocupación por sobreproteger a los hijos. Son los que no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos. Que los padres retardan la madurez de sus hijos y al mismo tiempo hacen que estos dependan extremadamente de sus decisiones. Como primera ventaja es que en la familia donde el ser humano es donde aprenderá lo que son los afectos y valores. Cada padre y madre forman a los hombres y mujeres del futuro. Por eso es importante que las familias permanezcan unidas para que se forme llena de valores y amor. En las desventajas es que lo difícil es crear una familia. Crear el ambiente propicio para que los hijos crezcan y sean hombres y mujeres de bien. Es claro que cualquier quiebre matrimonial perjudica enormemente la relación de la familia. En pocas palabras se quiebra. Ya no seguirá siendo la misma, pero la obligación de aquellos padres separados no termina con su ruptura. Ya que ellos continuarán necesitando de ambos para transformarse en personal integrales. Así que una de las desventajas es que no cualquiera forma un núcleo familiar lleno de valores. Para que esos hijos o hijas sean las próximas generaciones que puedan cambiar el mundo. En un modelo de valores que en la propia familia fueron impartidos. Los elementos de la familia van con el cuidado, la vivienda y alimentación, la crianza y educación, los gastos de crianza y educación. También los elementos personales principales que son los padres, los hijos y otras personas como pueden ser parientes o amigos cercanos. Sus aplicaciones vienen siendo en el término de la familia, que es cuando dos individuos aceptan la responsabilidad de criar, alimentar, vestir de manera estable y vivir unidos en un núcleo fuera de problemas psicológicos, físicos y vivir en armonía. En ejemplos sería que cuando un grupo de personas se une para vivir en un hogar junto y se practiquen valores en el núcleo. Otro ejemplo es que si una persona se une con otra y practica valores. Y como por último es cuando una familia busca cubrir las necesidades de sus integrantes en conjunto, es decir, trabajando en equipo dependiendo de las edades de quienes la forman. Se tienen diferentes responsabilidades diferentes. Estos serían los ejemplos sobre el valor de la familia. En las frases tenemos que una buena familia comienza con un buen ejemplo de los padres. Esta frase fue hecha por Juan Carlos. El abandono de un padre destruye una familia. Esta frase fue dicha por Miriam Paola. La familia crece cuando los hijos hacen la suya propia. Fue dicha por Fabiola. La familia que crece unida permanece unida. Para siempre. Fue dicha por Carlos. La familia es el seno espiritual donde se fomentan las creencias y las costumbres. Fue dicha por Andrés. Una pequeña reflexión. ¿Ya lo pensaste? Ama a tu familia de principio a fin, sin medida, porque siempre, donde vayas, serás parte de una. He recibido de la vida el regalo más bello, mi familia. Lo demás no tiene importancia. ¿Cuál gran riqueza, aún para alguien pobre, tener unos buenos padres? El que desea haber nacido en otra familia, se rechaza a sí mismo. La familia es el comienzo y el final, ya que en una nacimos y con ella desearíamos vivir. En este día encontrarás una gran reflexión sobre la familia, que es la familia lo más hermoso que nos puede pasar en la vida. Ya que sin la familia, nos quedamos sin el modelo de valores que queremos para salvar el mundo. ¿Qué esperas? Velo y reflexiona un rato. En conclusión, es el valor por el cual el entorno familiar ofrece la posibilidad al individuo de nacer, pertenecer, identificarse y diferenciarse. O sea, es la institución que ofrece los fundamentos de la constitución del ser humano. El grupo familiar es el gran fundador de la subjetividad, a la vez que es en los vínculos de alianza que se otorga la organización de la vida mental. Aquí podrán encontrarme a mí, su servidora, manera de usar las paredes, estudiado en el CBC número 103, en Administración de Recursos Humanos. Como entre me despido, la unión de la familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión que hay en ellos. Muchas gracias por escucharme en este video sobre el valor de la familia. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Gracias.